Hola amigos, espero que se encuentren demasiado bien igual que yo Y bueno, en este caso hoy les traemos una noticia Que ocurrió el día de hoy justamente en Facebook Que de seguro todos ustedes ya lo saben Y es que hay nuevos emojis para dar el clásico me gusta Nos agregaron otras 5 caritas, por así decirlo A la opción de me gusta Y es que bueno, con esto ya Facebook acaba con su imperio De likes sobre me gusta Y agrega más opciones A lo cual me pareció, pues bien Para tener un poco más de donde elegir Entonces vamos a hablar de estos De estos nuevos emojis que nos aparecen El primero, bueno tenemos que dejar para que nos aparezcan estos Dejamos presionado sobre me gusta Para que nos aparezcan estas opciones adicionales Y bueno, al principio nos aparece la clásica manita con el pulgar hacia arriba Que es el like, el me gusta Y ahora si vienen los nuevos El siguiente es un corazoncito Este corazoncito quiere decir me encanta Que es perfecto para si alguna chica les gusta o algo por el estilo Pueden andar sobre ese botón Y quiere decir que les encanta esa imagen O lo que sea, video, comentario, cualquier cosa Bueno, la siguiente es una carita sonriendo Quiere decir me divierte Esta carita es perfecta para algo que les cause risa Algo que les cause gracia Que les alegre el momento La siguiente es alguna de me asombra Esta de me asombra es más bien bueno Desde mi punto de vista es como así para que Poco hizo eso Poco lo hizo, poco comentó esto Poco pasó esto La siguiente es Lo me entristece Cuando vemos por ejemplo No sé, algún video de maltrato animal Se me hace perfecta esta carita para ponerla Y la última es de me enoja Que es cuando vemos a lo mejor A la bola de corruptos de los políticos Haciendo sus tranzas Y bueno Estas son las nuevas opciones que nos ofrece Facebook Dejen abajo de este video en sus comentarios Digan si les gustaron, si no les gustaron Y bueno, igual también podemos comentar Si a lo mejor que más se pueden agregar Ya que desde mi punto de vista Tal vez se pueden haber agregado Uno o dos caritas más Para hacerlo más completo Bueno, espero les haya gustado esta noticia amigos Nos vemos en la siguiente Que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!